¡Suscríbete! En 20 minutos por Lionel Buca, Riestra 2, Atlanta 0 Le arranca la contra, Buca, aguantó y va Es bueno este zurdito, eh, la tiene Buca, la volvió a esconder Además tiene un buen físico, muy claro, ¿eh? El chombre de Unión de Santa Fe, le cometieron una infracción ¡Hay tiro libre para el Deportivo Riestra! Después del partido, la sacaba Benítez La va a buscar Leónel Buca, la podía controlar Se la va llevando Fernández, abajo Buca Pero esto es lo que tiene el 8 también, eh No solamente juego y técnica, sino entrega Es importante en esta categoría Perdón, Fernando, Simón de Inferiores, aquí en Chicago Deje de mandar saludos, mire qué hermoso Mire qué hermoso El giro, aquí te cubren ¡Ole! ¡Hermoso! Pelotazo para Buca La controla dentro del área El enganche Y en vez de pegar la derecha, lo voy a venir a Cunha Y se la deja 9 para que defina Y en contra el top Sentirse más seguro a partir de la... De la pelota sencilla Giro a Buca, ganó Buca, entra al área La pelota cruzada, está el segundo ¡Tapó el arquero! ¡Tapó el... Se juega por la derecha para este pelotazo de Gómez Con el pecho para Buca Buca pasó de pie a pie Va Buca Escapó el arquero penal 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 de los hadas Se lo llevó puesto a Buca En una muy buena jugada individual del ex hombre Del lote Santa Fe Hay penal para... Y después esta jugada individual Mostra bien y pone bien su cuerpo Y después los tiene que tocar Abajo, es penal Clarito Y la gran oportunidad para Ristra De abrir el marcador Es muy doido Buca, ¿no? Viva la cancha Y de hecho, frente a Murillo Solo terminó Mano arriba Buca Un sombrerito bella para Pardo Le queda con... Como se perfila fácil Gira Y ya está de frente La tiene Buca La maneja pero pone el pie a pie Aguanta la pelota Lo tiene cerquita en Pini Pero sigue Buca Metió otro caño Pasó muy bien el lungo El número 8 A intentar Desde el costado El equipo local El dueño de casa Casi 13 minutos Buca Mira con cuanto talento salió Leonel Que empieza a correr la cancha Cruza la media Ya está en campo De estudiantes Buca A ver ahí se viene Show-out Perdía el Pony Recupera a Buca Buca con cachete Muy solo portillo arriba Lo busca Cachete a Samuel Rebota En Melo La pelota le termina cayendo a Buca Escapa Leonel Por la zona incómoda por la zona De la derecha jugando Es muy zurdo Pero pasa Buca gana Aprovechó el rebote Se metió a la área de Leonel El centro para buscarlo Portillo que no podía conectar Por el otro lado llega Guille Pereira Esta fue buena de Buca Lo hizo solo Es muy solo Escapa aquí del centro de Pereira Pelota con Maxi Rodríguez Maxi adentro Busca Escapa Busca que bien Que la hizo y esta puede ser buena La levantó Barona Portillo Y basta por nuestra El empate Esta va a ser salida otra vez Para Riestra Con Gómez En el espacio que se armó Finalmente Buca Abriendo Para Gómez Que la va a echar Importante Para Estudiantes Buca Sigue el número 10 Muy bien Correa que se queda con la pelota Y le da la oportunidad Con la redonda A Estudiantes Buena acción defensiva Bien atento Gómez La recupera Buca Se la rebotan Para Toledo Sigue Buca La tiene al 10 Va zigzagueando Hace la carecita Para abrir la pelota Un buen punto El SPG Aprecio a Salvador Desde el fondo Para sacar la pelota Y se viene Riestra Se viene Buca Buscando el hogar El remate Por encima del travesaño La hizo solo El 10 Trempó la cancha Leonel Buca Por encima del travesaño Ahora si llegó Riestra A nuestro depósito Y este uno llegó La revientan de nuevo Para que vaya Buca Cae al suelo Buca Pide falta acá abajo La pelota la tiene Riestra Manejando la pelota Domito Hugo Gómez Tocando atrás Ah, le pide largo Para que le caiga Ah, Buca La tiene Buca Dentro del área Mete un caño Se quiso escapar y no pudo Y va abajo Traba y gana Ahora la tiene Gómez Abro por la izquierda Más a Villoldo Hace rebotar la pelota En el hombro de Chicago Y el lateral Para Deportivo Riestra Que gana 1 a 0 Con aquel gol de Brito En el primer tiempo La tiene Villoldo Avanza Tomás Villoldo La metió al medio La cambian toda La derecha Y Brito que gana De guapo, de arremetida La pelota le va a quedar a Gómez Abre la izquierda Para Villoldo La tiene Tomás Villoldo La pone larga para Buca Rebota para Villoldo De vuelta para el número 8 La maneja La maneja Leonel Buca No se la pueden sacar Combina con Villoldo Buena para Buca Mete el centro Se quedaron Negros Buscar Peleándose Brito Gana Brito El autor del único gol de este partido Buena pelota para Buca Se quieren controlar Y a Buca La metió atrás Está en segundo Le pegó Tocó el arquero El remate de Rodríguez Apareció De Buenos Aires Presionado Caro Torres Tiene que salir con este zurdazo Que busca a Buca La para de pecho Buen ataque Se viene Brian Sánchez Le va a pasar Villoldo Que no lo deja aprovechar justamente No le permite aprovechar Este nuevo desborde Esta aparición De José Vitor Buca está en el área Se viene el primero ¡Ahí está! GOOOOOOL GOOOOOOL Salom Hermoso Salom Hermoso Si Le viene escala el balón Buca La va dejando para Impiri A la derecha Que dice que después va a descontar Mira ahí está otra vez Sale Y llega a Londres Si, si, si Lo toca abajo Lo toca abajo Saracho Me parece que era penal para Riestra La media vuelta de Álvarez Tiene que retrocederle Le quitan la pelota Por eso la recupera Ahora Riestra Quiere armar la contra rápido Riestra Con Buca para acá para allá Mira vos Buca Parece Un chapelli Desde el fondo La pelota picó con el pico faudo Contra Buca Si, de tarjeta en este color Amarilla Amorejo Estado con el número 2 Diego Novarretti Diego Novarretti Que siempre se pide, no? Si, de cierto Faltan, fuertes Pero estaba muy lejos Le pide a los jugadores Mucha intensidad Y quedó bastante enojado con Murillo Por eso que acaba de desperdiciar recién Le dijo ¿Por qué no la tiraste para adelante? Y fuiste vos corriendo Buca va Amagó Aguantó La protegió Retrocedió La escondió Y la dejó bien, eh Para Goitia La viene dejando con Guille Pereira Gran pared Viene con Goitia